Bueno, ayer empecé a hablar sobre los pactos con el diablo para explicar bien qué es, cómo funciona, para que la gente no caiga en ese tipo de situación que no le va a hacer bien. Ayer expliqué que la persona tiene que haber caído en la desesperación y en la falta de gracia en la vida para que eso la lleve a tomar este tipo de decisiones de pactar. La falta de gracia significa que la persona no se siente protegida por Dios, tiene la sensación de no estar presente Dios en su vida o lo divino o el universo, se siente sola, se siente abandonada, siente que todo le funciona mal, salud, dinero, amor, y no piensa en que quizá eso es producto del mal karma que hay que purificar, de decisiones que han sido tomadas mal o equivocadamente, de haber confiado en personas que no son adecuadas. Y no digo esto para hacer sentir culpable a la persona desesperada, sino que la persona desesperada no puede comprender la situación. Simplemente busca una salida desesperada y tiene una interpretación desesperada, una visión poco profunda de las cosas. Simplemente quiere salir como sea sin importarle las consecuencias. Bueno, ahora quería hablarles de otro fenómeno que se les presenta a las personas desesperadas antes del pacto con el diablo o antes de tomar decisiones extremas, como por ejemplo podría ser el suicidio, o hacer un amarre de amor, otro y otro y otro y otro, hasta llegar a un amarre de amor súper oscuro, de dominación. Se presenta un ángel en la vida de la persona, en la vida de todos ustedes antes de algo así. Pero ¿un ángel qué es? Puede ser un ser de luz, puede ser una voz en la mente, puede ser algo. De pronto se cae un libro de una repisa, se abre en una hoja, tú lo lees, y ahí está el mensaje del ángel. O sea, el ángel representa un mensajero, puede adoptar distintas formas, por ejemplo la caída de un libro que se abre en una hoja, donde tú lees un texto de sabiduría que te hace abrir los ojos, que te advierte, que te digas que tengas fe. O sea, el ángel trata de ayudarte a tener fe, a no caer, a que veas las cosas de una manera más profunda. Entonces, antes del pacto se da la presencia del ángel o del mensajero, que puede ser desde la caída de una flor de un árbol, puede hablarte, puede, digamos, simbolizar, puede representar algo que te puede hacer despertar, el vuelo de las aves, la caída de un libro, una voz, un amigo que te dice algo que tú necesitabas escuchar, antes de que tú hagas una tontería. Bueno, sigo en otro video, para ir de a poquito hablando de esto.